¡Sigue tu huella! ¿Sabías qué? La huella hídrica nacida en 2002 de la mente del profesor Arjen Joextra es un concepto que va más allá de los indicadores tradicionales. Evalúa nuestro uso del agua directo e indirecto y es una herramienta clave para comprender y abordar los desafíos del agua en nuestro planeta. ¡Sigue tu huella! Cuida el agua, punta central de agua y saneamiento de Chihuahua. Emilio Lerma de los Tigers de la Liga Americano de Fútbol Infantil Platícanos, ¿cuántos años tienes jugando fútbol americano? Ya hace unos cinco. ¿Cinco? ¿Y en esos cinco años ya has tenido un título? Este es mi primer equipo. Tu primer equipo, pero no has conquistado un campeonato. No. Muy bien. ¿Qué fue lo que te animó a jugar americano? En contacto y como objetivo representar a mi estadounidense. Muy bien. ¿Qué posición? A mi familia. ¿Qué posición juega? A arena. Muy bien. Ahorita tienen un partido muy difícil ante los titanes. ¿Cómo la ves? ¿Podrán reaccionar en el segundo tiempo? Sí, creo en nosotros, pero no es como jugamos. Es como, no es como ellos juegan. Es como jugamos. ¿Qué hay que hacer para que ellos entren en el juego de los Tigers? Tenemos que creer en nosotros y no darles las ganas a nosotros. Les están corriendo mucho por las bandas. ¿Qué tienen que hacer? Hacer, tenemos que atrapar la pelota, hacer nuestro trabajo. ¿Quieres mandarle a tu papá, a tu mamá, a tus abuelitos? Sí. Ándale, adelante. Hola. T anda, tita. ¿Quieres? Hay, voy. ¿Quieres ganar por las bandas? ¿Quieres un astro? ¡Gracias!